¿Qué es el concurso de carteles de feria? Muchos puntos por parte de todos los miembros que componíamos, que somos la comisión de festejos y personas que nos asesoran de la arte gráfica. Fernando Martínez, Ignacio García nos echan una manecilla en esto de los carteles porque además luego hay una serie de, aparte de lo bonito, lo estéticamente, lo plástico, lo que nos guste o no nos guste, luego hay una serie de requisitos que un cartel debe de cumplir y esa es la parte en la que ellos más nos asesoran. Y bueno, este año ha sido el cartel ganador, uno que por ahí supongo que ya habéis tomado recursos de, que nos parece un cartel maravilloso. Creemos que estéticamente es muy bonito, que plasma muy bien algunos elementos de nuestra feria y que con no mucha historia, no muy recargado, creo que consigue un efecto estético precioso y que todo el mundo cuando lo ve, muy legible. Todo el mundo sabe lo que se está anunciando con esa fuente del pisar y esa sombra de peineta, creo que todo el mundo sabe lo que anuncia. Contentos también y que nadie se enfade por esto porque sea el ganador de Linares, la verdad que cuando abrimos el sobre siempre eso nos hace especial ilusión, que sea una persona de aquí quien se lleve el premio. Pero bueno, muy agradecido a todos los trabajos participantes también de otros lugares que no sean Linares, pero sí que es cierto que ese puntito de alegría nos da. Y bueno, qué decir de Antonio Jesús Jerez, que es la persona que está aquí a mi lado y que él es el autor del cartel, que creo que casi todo el mundo conoce Linares y que sea él el que diga lo que ha querido plasmar en ese resultado tan estupendo que ha conseguido ser el ganador del concurso de este año. ¿Recuerdan el premio? En metálico 2.000 euros, si mal no recuerdo que me corrijan, pero creo que no, que recuerdo bien. En metálico 2.000 euros y bueno, que va a ser eso todo el mundo. Pero en este caso es que yo creo que Antonio Jesús todo el mundo lo conoce y su obra también, ganador del concurso de carteles de feria en más de una ocasión. Y a mí, por ejemplo, como concejala de Cultura, que también preside el Centro de Estudios Linares, cuántas cosas y cuántos trabajos él nos hace y cuántas acuarelas maravillosas y cuántos recuerdos. Nos hace para las actividades de ese centro. Así que, pues bueno, ha sido una bonita sorpresa y estamos muy contentos, la verdad. Y sobre todo que creemos que el cartel lo merecía. Bueno, pues la verdad que me ha ilusionado bastante, ¿no? Porque ganar el concurso de carteles de feria de mi ciudad siempre para mí es un motivo de satisfacción. Y bueno, Magarena, pues no he saltado de alegría nada, porque bueno, también son los nervios del momento y demás, pero la verdad que estoy bastante, bastante contento, muy contento. ¿Habramos del cartel? El cartel es una perspectiva aérea donde prima la escenografía sobre los elementos, digamos, poco típicos de la feria, una perspectiva donde se sitúa el foco de atención en dirección hacia la feria, concretamente una de las puertas de la feria, que es la fuente del pisar, y juego con la sombra de la fuente del pisar, transformándola en una peineta donde ya se adentra en una pareja hacia el recinto ferial. Y bueno, ubico algunos elementos, algunas ticanillas alrededor de la feria, y bueno, sobre todo lo que he intentado que el cartel refleje alegría, optimismo, que sea muy vistoso y que, eso, que sea un cartel optimista, entre todo.